emocionados, no podíamos creer lo que se estaba viendo, digamos. La segunda reflexión es, bueno, por suerte no se concretó. Y tercero, me parece que la reflexión tiene que ver con que esta situación de esta persona que hizo esta locura, no es sólo a una persona, que lo es, es a la vicepresidenta de la nación elegida democráticamente, dos veces expresidenta, que este grado de violencia, digamos, no debe entenderse como una casualidad, o por lo menos yo me permito reflexionar en ese sentido. Estamos viendo acá que, digamos, que esto es absolutamente incompatible con la democracia que todos defendemos, no tiene nada que ver la democracia con un sistema de violencia extremo como el que vimos ayer. Y yo creo que la reflexión lleva a pensar de que esto es un emergente. Evidentemente una persona que se expresa en esta forma tan de locura y que pretende hacer lo que quiso hacer, es el emergente de una, digamos, de una exacerbación del discurso político que dio lugar para que se desencadene este desequilibrio. Entonces, yo creo que acá el debate que debemos darnos quienes tenemos responsabilidades públicas es qué es lo que hay que hacer a partir de ahora para que no exista ese marco para estos hechos de violencia. Por eso yo soy de los que creen que hay que reflexionar y de los que hay que insistir, por lo menos esto es lo que yo creo, que los que utilizan la profundización de la grieta con discursos violentos, en realidad tienen nada que ofrecerle a la sociedad. Solamente lo que ofrecen es el marco para que existan este tipo de cosas. Lo que cabe es el más enérgico repudio a este acto tremendamente grave, violento, que ocurrió hacia la figura de Cristina Kirchner. Y si hay algo en particular, tiene que estar sujeto a investigación. Esto tiene que ser esclarecido de cara a la población. Estas cosas no pueden quedar impunes más allá de la condena que pueda recaer sobre este individuo. Y por consiguiente tiene que ser investigado y esclarecido. Creo que esto es un acto muy grave en una sociedad que está crispada por muchos problemas sociales, económicos. La propia judicialización de la Presidenta ha marcado un tono muy sesgado de la justicia porque no están en el banquillo de los acusados los otros que han gobernado antes y que también están muy comprometidos en esta malversación de los fondos públicos. Entonces, hoy, ayer nos terminó la jornada con esto que fue gravísimo y por consiguiente nosotros lo que planteamos es que tiene que ser investigado y esclarecido. No puede quedar como una anécdota en la historia de nuestro país sin que se sepa la verdad.